No, panita, han pasado 87 años, todos mis compañeros ya la adoptaron y a mí nada que me adoptan No sé si habrá algo mal conmigo, si es porque hago mucho pipí aquí en mi cuna o qué Pero nada que me adoptan, nada Hola, buenas Oh, una familia Señorita ¿Esta es la sección de bebé? Hola, buenas tardes, claro que sí, que quiero adoptar Vengo buscando un bebé, que no se haga pis, que sepa usar el móvil Porque ya sabe, yo estoy viejo y no sé usar los móviles Y que me haga la cena, ¿sabes? Si hay alguno por aquí Claro que sí, tenemos al último de todos, al fondo ¿El último? ¿O sea que está en descuento el bebé? Sí, sí, solo queda uno ¡Perfecto! Ok, pero ¿dónde está? Ok, míralo, ahí está ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes me van a adoptar? Sí Eh, bueno Espera, Cata, espera Ese niño es la última opción, ¿estás seguro de quererlo? Por algo es la última opción Pero, a ver, a ver, yo soy súper inteligente Yo sé que 2 más 3 es igual a 5 ¡Es increíble! Eso, eso no lo sabes tú ¿Cómo? Si 2 más 3 es igual a 5, soy súper inteligente ¡Así es tú! Necesito una calculadora ¡2, más 3! ¡Papi! ¡Sí, a 5! ¡Oye! ¡Quítame, pico! ¡Quítame, pico! ¡Quítame, quítame, quítame, lo se me subió al cuello! Bueno, ¿se lo va a llevar entonces? Está por arcar Eh, 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 sí Se supone que veníamos por él Me da un descuento por él Vale, le doy todos los papeles ¿Quiere preparar todos los papeles? No hay devoluciones, eh ¡Pase dos papeles! ¡Yo me quiero ir ya! ¡Adiós! ¡Vámonos, mami! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos! Ok, Cata Espero que esto sea una buena decisión Yo quería un perro Pero, pero... No, pero, ¿qué mejor que una gana? Sí, yo sirvo, yo sirvo como perro también Yo también sirvo ¿Ah, sí? Entonces, te devolveremos porque no sabes coser ¡No, no, 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 no! ¡A mí me gustó! Papi, tengo mucha hambre y tengo mucho sueño ¿Me estás de comer algo? Eh, pero... Pero ya estás exigiendo Ok, ¿qué quieres, Cata? ¿Una pizza? ¿Una manzana? ¡Moscas! ¡Sarrachino! ¡Quiero de todo! Eh, ¿moscas? Oye Como que no te daban muy bien de comer allá en el orfanato No, si solo me daban avenita con galletas Y ya eso era todo Ok, mira, aquí está la pizzería, vamos ¡Ah, a comer, a comer! ¡Qué delicia, qué delicia! Pequeño Capley, espero que te comportes No, no puedes ir a la cocina Recuerda que te quemas Yo quiero hacer... Oye, controlen al niño Que yo quiero hacer mi propia pizza ¡Que nos va a ir a la... ¡Que nos va a ir a la pizza! ¡Sí, cero! Suelta la masa, suelta... ¡Oh, por Dios, Dios mío! Cero, puedo hacer mi propia pizza ¡Ah, díganle que no lo hago! Bueno, pero lavese las manos antes Díganle que... ¡Ah, pero ya toqué la masa! ¿Qué hago? Pues ya lo has comprado Ya le echas lo que necesites Tomate, está el tomate al fondo Está la verdura No, pues mira Le echo, le echo de todo ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Caro! De todo, no, porque... Me quiero meter al horno ¿Me puedo meter al horno, papi? Quiero... ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, oye! ¡Aaah! 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 ¡Ya quiere ducharse! ¡Pues no! ¡Has vivido una familia otaku! ¡Aquí no nos duchamos! ¡Esperta! ¡No! ¡Mi familia perfecta! ¡No me gusta ducharme tampoco! ¿Eh? Bueno, aunque sea solo por ti Te ducharemos hoy ¡No! ¿En dónde la fuente? ¡Me siento mal! ¡No! ¡Estás pesándolí fuerte! ¡Me mueres bien feo! ¡Me mueres bien feo! La pizza estaba envenenada ¡Tienen que llevarlo al hospital! ¡Lleguemosle al hospital! ¡Que le quites el malo! ¡Tú que le echaste esa pizza! ¡Le eché un poco de ketchup! ¡Le eché salsa de tomate! ¡Le eché salsa de queso! ¡Le eché de tomate! ¡Y se me muere el niño! ¡Súbete al coche, Gata! ¡Súbete al hospital! ¡No sabía que teníamos coche! ¡Corre, corre, corre! ¡Puedo manejar! ¡Claro! ¡Puedo manejar! ¡No! ¡Tú no vas a manejar en tu vida! ¡Por qué no me dejan manejar! ¡Hospital, hospital, hospital! ¡Hospital, hospital! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Aaah! ¡Se llevaba poca vida! ¡Enfermeras! ¡Necesitamos, necesitamos una bañera y... ¡Para hacer tapón! ¡Para hacer tapón! ¡Para hacer tapón! ¡Aquí, ¿a quién? ¡Por favor! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Recordadme como un gran chico! ¡Recuérdeme como un gran bebé! ¡Que no les causó problemas! ¡Píralo aquí! ¡Tú cállate, enano! ¡No vas a sobrevivir! ¡Que si no nos llevan presos! ¡Ahí está! ¡Vive, vive! ¡Y me traje la pizza conmigo! ¡Y yo quiero más pizza! ¡Tú no vas a comer más pizza! ¡Yo la comí todita! ¡Me la comí todita! Este niño es tonto Este niño es tonto Vale, se supone que ya estás bien ¿Ok, enano? ¡Sí! ¡Me quiero quedar acá durmiendo! ¡No! ¡Nos vamos a casa! ¡Vámonos! ¡Oh, tenemos casa! ¿De bajo el puente o con techo y ventanas? ¡Pero tú quién nos crees! ¡Claro que tenemos casa! ¡Oh, yo quiero ir a la casa de nosotros! ¿Quieres ir a casa? ¿Seguro? Papi, papi, tengo hambre otra vez Jope, pero si quieres un comelón Tengo hambre ¡Uy, ¿qué es esto, Mami? ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡No quiero ir a la casa! ¡Me voy a ir! ¡Jamás te salvas del auto en medio de... ¡Descubrí de que no sé nadar! ¡Me ahogo! ¡Me estoy hablando! Natalia tampoco hace nadar en... ¡Sálveme! ¡Sálveme mi ojo! ¡Sálveme mi ojo! ¡Me ahogo! ¡Lata, ¿no? Estás castigado Pero, pero, pero si me quería duchar Quería... ¡Quería quitarme el olor! ¡No me intentes engañar con tus palabras de bebé! ¡No está válido saltar del auto en medio del que conducimos! ¡Soy como un perro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy como un perro! ¡Mira, mira, esquivo! ¡Mira, mira! ¡Soy lo perro y esquivo! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy bien entrenado! ¡Mira, mira! ¡Soy bien macizo! ¡Estoy bien macizo! ¡Has visto! ¡No tiré ni una! Creo que le dimos demasiada azúcar ¡Estás segura de lo que haces, Cata? ¡Claro que sí! ¡Que podría salir mal! ¿Qué? ¡Ayuda, me ahogo! ¡Lo mataste! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda, me ahogando! ¡Ayúdame! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Sí, me cabrón! ¡Tengo unos padres malos conmigo! ¡Y ahora tengo hambre otra vez! ¡Espera! A ver, Capley ¡Mira! ¡Tienes que aprender que esas cosas no se pueden hacer! ¿Sabes por qué? ¡Porque te mueres! ¡Y si te mueres! ¡No volverás a ver a tus papis! ¿Quieres eso? ¡No sé si lo quiero! ¡Pero quiero tirarme otra vez al agua! ¡No! ¡Bueno! ¡Apártate que lo sé! ¡Si es tonto! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Curre! ¡Curre! ¡Aquí no te tienes! ¡No, no, no! ¡Llévame, mami! ¡Llévame, llévame! ¡Yo te llego! ¡Yo, yo me voy! ¡Me voy por cigarros! ¡Me largo! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No quiero! 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 ¡No quiero!